Cositas que te recomiendo hacer para terminar bien el año. Bueno, para todo esto empezamos haciéndonos una bebida rica, poniendo un ambiente relajado. A mí me gusta aprender siempre una bilita y poner esencias o algo que huela rico. El chiste es que te sientas cómodo porque vamos a hacer una introspección. Recuerda que lección no aprendida es una lección repetida, así que este va a ser tu momento de conexión y de intimidad contigo mismo. Vamos a analizar las situaciones que nos gustaron y las que no nos gustaron y que aprendemos de ellas. Así que en una hojita vas a anotar tus mayores logros, los desafíos más retadores, las experiencias nuevas, los aprendizajes, todo lo que agradeces y lo que puedes mejorar. Después puedes hacer un tablero de visualización en donde pongas fotografías o dibujos de tus metas. Y por último anotamos tus metas personales, profesionales, financieras, familiares o sociales. En salud física y salud mental. Es importante separarlas para que tú seas consciente de las cosas que quieres, porque recuerda que lo que quieras crear en tu vida, debes crear lo primero en tu imaginación. Así que te recomiendo que te metas a Pinterest, te inspires, te motives. De ahí puedes sacar las fotitos para tu tablero, lee un libro, cocina, haz alguna actividad que te haga sentir feliz después de hacer esta introspección. Y te quiero compartir este mensajito, el arte de dejar ir. Los obstáculos se alejan de mi camino, ya que aprendes a soltar todo lo que no te sirve, todo lo que queda, empieza a encontrar su lugar y tu sueño empieza a tomar forma. Todos tendemos a repetir patrones que no nos permiten avanzar, identifícalos y verás que si tú lo decides no tienen poder sobre ti. Suelta cualquier pensamiento que no te permita avanzar. Vive plenamente el presente y manifiesta tus sueños con calma y suavidad. En mi canal de YouTube si te metes a listas encontrarás una carpeta de reproducción que se llama Mensajitos del Universo para Ti. Aquí puedes encontrar este tipo de mensajitos como el que te acabo de leer. Y puedes estar viendo algunos semanalmente para que eso inspire tu semana. Y pues nada, después de esto, ahora sí a iniciar un 2024 increíble. Te dejaré más videos de rituales y cositas que puedes hacer.